Buenas tardes, la verdad que contento por los 24 minutos que dejaron todos los muchachos. La figura para mí es el equipo, el sacrificio que hace cuando tiene que achicar espacio, cuando tiene que meter contra. Tuvimos varias de contras, bueno, nos quedamos con el único gol que hicimos, pero nos llevamos los tres puntos y de vuelta a la punta. Creo que en eso se basó prácticamente todo el partido, fueron eficaces y pudieron marcar en el momento justo y después aguantar bien el partido. Sí, la verdad que pudimos meter el gol y agradecerle a Castilla con la que la peinó, me quedó solo con el arquero para que se convierta, pero volvimos a pelear, seguimos firmes a nuestro juego. Somos, como lo dije hace rato, no somos muy nombrados, pero bueno, es así esto, a un club hay que volver a arrancar desde el principio, hay que pelear con todos los rivales y bueno, seguimos invictos y punteros. Justamente eso, ¿no? No muchos tenían fe en ustedes. No sé si te sorprende a vos vivir este momento, haberle ganado los dos partidos centrales. No, sorprende dar estos batacazos, sí, pero la calidad de jugadores que armó este plantel el profe Modica no sabía, aunque teníamos un buen equipo, que la vara estaba alta y bueno, gracias a Dios, fecha tras fecha, le rendimos a él, le rendimos al club y bueno, se estaba mostrando ahí en la tabla, ¿no? No, 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 no.